Sugerencia, suscríbete a este canal y comparte los videos. Sky, un gusto saludarte a través de esta vía por Skype. Te llamo Skype y estamos por Skype. Sí, sí. Oye, estás en la ciudad de Miami, ¿no? Sí, eso me doy, soy aquí en casa de Miami. Te voy a hacer la historia. Mi esposa es muy fanática de J Balvin. Está escuchando el álbum Colores. Y me llamó la atención porque J Balvin te menciona en cada una de las canciones, ¿no? Sky rompiendo, Sky rompiendo. Y Amy me dice, mira, tiene que entrevistar a Skype. Y por eso, pues, te contacté a tu publicista. Y que tú me hables de tu carrera, ¿no? Porque sé que he trabajado con muchos artistas importantes. Era uno de los productores de música urbana más solicitado de la industria, ¿no? Bueno, pues, llevo un ratico trabajando junto con Balvin y con otros artistas que llevamos varias cositas logradas. A través como que de la música, de Colombia. He hecho muchas cosas con Balvin, con Juanes, para Karol G también, Turizo. Yo ya he tratado de aportar como que lo que pueda a Colombia, pues, en sus personajes, pues, que están saliendo y sobresaliendo en el mundo. Y fuera de eso, pues, como que he empezado como a colaborar con gente de otras partes que he ido conociendo en el camino. Tú comenzaste a enamorarte de la producción a los 11 años, ¿no? Cuando visitas un amigo puertorriqueño. Por ahí, sí, ahí fue. En realidad, esa es la... Si no que yo la generalizo mucho, pues, la pongo como cortica, pero esa es la realidad. A mis 11 años, cuando estaba estudiando aquí, en Miami, conocí a un parcerito que tenía como el frutí en la casa y me enamoré como de empezar como a hacer ritmos y hacer música. Antes de tú incursionar en esto de la producción, ¿cómo tú te vislumbraba? O sea, ¿sabes qué iba a terminar en la música? Yo quería hacer videojuegos. Yo quería programar, pero siempre me había gustado la música. Yo no me había dado cuenta que me gustaba tanto. O sea, me gustaba, pero yo lo tomaba normal. Pero a mí, yo sí tenía como una conexión con la música más, como más intensa que mis primos o mis amigos, ¿me entiendes? Como que yo disfrutaba más la música y lo que escuchaba, los ritmos atrás. Pero nunca como que miré la música de forma como que yo quiero ser músico. A mí me gustaba mucho el fútbol. Yo quería ser arquero. Yo jugaba. Yo jugaba fútbol, pues, como más pequeño, pero pues estaba como entre eso y me gustaba mucho programar videojuegos. Entonces, estaba en eso hasta que conocí la música y ya se me olvidó lo otro. ¿Y tu padre qué decían? ¿Qué hubiesen querido ellos? No, yo creo que ellos en ese momento estaban tranquilos, están felices. Obviamente, pues, duro, difícil, pues, como que creer que las cosas van a salir bien, pues, cuando yo les pinto el camino que yo quería. Entonces, fue como un proceso de hacerles entender y hacerles creer también. Yo creo que tampoco ellos estaban obligados a creerme. Ellos tenían que ver que si estaban surgiendo las cosas. Y así fue. Quizá hay mucha gente que nos está viendo ahorita que no sabe cuál es el trabajo de un productor musical. ¿Cómo tú puedes describir de una forma simple qué hace un productor musical? Un productor musical es la persona que lleva las ideas del artista, del cantante, como es lo que sea, que lo quieran llamar y las vuelve realidad. De pronto, muchas veces el artista tiene una idea de su guitarra o el artista quiere hablar de algo. Hasta el artista tiene una idea de un video, pero no sabe qué canción puede adaptarse a eso. Y son muchas formas en las que pueden hacer una canción. Y el artista está detrás de canciones. Yo creo que el artista está siempre en una búsqueda interminable de canciones. Y para hacer esas canciones, para llegar a ellas, pues necesita de su mano derecha, que es el productor. Y esa es la función que cumplimos nosotros, como que llevar ese barco hasta que se convierta ya en canción. Es como un diseñador de ropa, ¿no? O sea, el artista viene y te dice, mira, quiero que me viste esta canción de tal forma. Y tú ya le entrega el vestido hecho, ¿no? Que se convertiría en todo un éxito. Más o menos es así. ¿Sabes quién hace mucho esa comparación? Don Juanes hace mucho eso, de que la canción necesita otra ropa, la canción necesita otro... ¿Me entiendes? Y también es chévere verlo así, porque cuando una canción se compone, puede tener muchas formas de que salga a la calle. Entonces, es bacano. Oye, ¿y te ha pasado, Sky, o Alejandro, como te llamas, ¿no? Tu nombre de pila. ¿Te ha pasado de que tú has diseñado un vestido, slash canción, y le ha quedado grande o chiquito al artista? De pronto, claro que sí. Es que muchas veces, cuando las canciones no nacen desde los artistas, puede pasar eso, puede que pase. Pues uno siempre está como para que le quede bien y ajustar las medidas, como para hacerlo de lo que me estás hablando. Pero siento que cuando uno, eso también es el oído de uno, cuando uno escucha algo para alguien, creo que cuando uno llega allá, es con las expectativas y uno tiene que hacer cumplir esas expectativas. Está en uno, yo creo también, para uno como que impulsar a la otra persona a que llene todas las expectativas que uno tiene. Eso es también parte de ser productor. ¿Te han decepcionado quizás algún artista que tú le hayas producido un tema y no llega a la idea, al concepto que tú tenías planeado? De pronto no he decepcionado, pero sí pienso eso, como que no llega, pero si no llega es porque de pronto no, ¿me entiendes? No es la vibra de la persona, del artista, y puedo hacer otra cosa con él. Y busco quién sí pueda como que adaptarse a lo que estoy ofreciendo, ¿me entiendes? Entonces, como que no es algo que me decepcione. Simplemente eso pasa día a día. Ah, no le gustó esta canción a esta persona. Bueno, entonces, escúchate esa si te gusta y esa se la muestra a otra persona y así me voy moviendo. ¿Cómo funciona lo de las ganancias? ¿Qué porcentaje va para el productor y qué porcentaje para el intérprete? Eso no está pactado, pues eso no tiene como muchas reglas. Eso no tiene un patrón, no hay una fórmula para... Pues mucha gente sí trae fórmulas a la mesa y esto, pero yo creo que eso cambia mucho porque eso es de la forma que se haga la canción, digo yo. Eso es como la forma que se haga la canción. Si hoy hiciste tal cosa, pues vos se ganaste. El productor se lleva una buena tajada, o sea... Pues sí, obviamente el productor... Es que el productor, como te digo, todo eso que estoy diciendo que hace el productor, él no lo hace solo, ¿me entiendes? Para hacer una canción es necesario de compositores, de ingenieros, de mezcla, de grabación, ¿me entiendes? Hay muchas cosas que también uno tiene que llevar y tiene que canalizar todas las energías de todo el mundo en el momento para que se llegue a la canción. Entonces, por eso siento que pronto sí que tú dices el valor del productor, pues a la hora de estar en hacer tareas y de cumplir con responsabilidades frente a una canción es más alto. Cuando un músico compone un tema de balada, un tema pop, hay música, hay letra, hay corchea, semicorchea, negras, hay una partitura musical. ¿Ustedes trabajan con eso? ¿Ustedes saben de música? Pues, si no supiese de música, no estuviese aquí contigo conversando, pero muchas veces de las bandas que escuchamos tampoco son escritas, ¿me entiendes? Tampoco son compuestas. Yo creo que lo primordial en la música es tener el corazón para ella y sentirla. Yo me he topado con músicos que los llamo músicos súper virtuosos, pero no leen, ¿me entiendes? Yo por lo menos no leo, pero me he topado también con muchísimos personajes que tienen la virtud para el instrumento, tienen la virtud para la música y pueden coger cualquier cosa y la tocan y la interpretan. Y mi talento, pues más allá de lo musical, que también está, pues siento que también es como que aportando muchísimo desde el punto de vista de un buen gusto, que hace bastante falta también. O sea, no hay una partitura, no hay un papel con las colcheas, semicolcheas. Eso en la música urbana no se estila, ¿no? Pues si tú lo quieres escribir, tú lo puedes escribir porque al final es música, ¿me entiendes? Tú verás cómo llegas a la canción. Yo sé que si llega un músico y quiere hacer una composición de reggaetón, pues la hará, ¿me entiendes? Si alguien quiere escribir una canción, pues que la escriba. A nosotros no la escribimos. Nosotros, si la quieren escribir, obviamente los que por allá están registrando las cosas y todo, las tienen que escribir. Esas partituras en algún lado tienen que estar, pero nosotros no las escribimos. Nosotros hacemos lo que vamos sintiendo. Igual, cuando nosotros producimos digitalmente por medio de midis y por medio de muchas cosas de síntesis, de señales, eso también tiene su arte. Más allá de la música y una cosa que es la síntesis y eso yo creo que es más interesante a estos días que las mismas corcheas y las mismas negras, ¿me entiendes? Tú también produces trap, un ritmo muy criticado por las letras oeses, misógenas que también traen esas canciones. ¿Cuánto tiempo toma componer un trap? Ah, no, yo me imagino que por ahí cinco minutos, ¿me entiendes? Cinco minutos, diez minutos. También he escrito canciones de pop en diez minutos, quince minutos que han ganado Grammys, ¿me entiendes? Entonces, como que uno no... He escrito canciones con Juanes en quince, veinte minutos que han sido ganadoras de la academia, ¿me entiendes? Entonces, como que no va al tiempo, ¿me entiendes? Como que es depende de lo que quieras hablar. Si quieres hablar cosas como para gente que esté en ese ambiente, pues las vas a hacer a toda comodidad. Pero si también quieres generar como que amor y todas esas cosas, pues las puedes hacer con la misma facilidad. Ninguna lleva que un tiempo más. No significa el tiempo nada. Esas versiones de trap crudos, que no son radiables, o sea, no pueden sonar en la radio, son en discoteca y en streaming. Esas palabras, ¿quién las sugiere? ¿El artista? ¿El productor? ¿Qué palabras? ¿Llega a un acuerdo? Palabras que no se pueden decir en público, que es mayormente el contenido del trap. Pues no sé, yo pues a la final, yo no he producido canciones que tengan así palmas las palabras, pues hasta el momento, como que tan sobreses, pero yo creo que esas son ideas de cada uno de los colegas. O sea, que yo creo que hay una juventud que habla de cierta manera y no podemos esconder eso. Y que eso salga, pues sí, como hay muchachos en la universidad hablando así, o hay muchachos como en la calle hablando así, pues que salga alguien y que se haga famoso. Pues si hable también así, pues no tiene mucha diferencia. Lo único es que es famoso y reconocido, ¿entiendes? Como que cada uno tiene su vibra. Yo respeto a cada colega y si llegan colegas hablando malo y queriendo poner eso en la calle, pues yo los apoyo, es lo que ellos quieren hacer. También si están los amigos míos que quieren hablar de cosas bonitas y eso, también los voy a apoyar. Yo pues como productor, yo me voy moldeando frente a cada proyecto. Lo que quiero es que suenen bien, eso es lo que quiero. ¿Cómo nace tu amistad con Balvin? Con Balvin hace ya muchos años, hace como ocho o nueve años nos conocimos. ¿En Medellín? Empezamos a hacer música desde Medellín y ya. Y como a la primer canción que empezamos, pues como que nos quedamos, vimos que teníamos buen resultado. Y de ahí para adelante empezamos a trabajar y empezamos a globalizar nuestra música también. Este álbum de colores ha sido todo un éxito. Yo tuve la oportunidad de entrevistarlo cuando lanzó esta producción. Esto fue una idea totalmente de Balvin. Tú también colaboraste con el nombre, con este concepto de colores de cada canción. Es algo innovador y muy atrevido, ¿no? Que ha funcionado. Sí, pues sí, yo creo que primero que todo es una idea muy de Jorge. Yo creo que yo empecé desde lo musical, como estamos haciendo las canciones, hicimos un montón de canciones. Y quedó mucha música ahí, pues a un lado del álbum. Pero el concepto de colores llegó como a mitad, casi que terminando. Como que listo, yo quiero ponerle el álbum así, quiero que sea un concepto así, como esto y aquello, los videos. Y yo pues vamos a hacerlo, vuelvo y repito. Yo estoy ahí para, ¿sí me entiendes? Para materializar lo que mis amigos quieren, ¿me entiendes? Entonces como que buscamos la forma, buscamos la manera de empezar a terminar como que en las canciones, como que de cierta forma. Y de acuerdo a los videos que tenía en la cabeza. Y así llegamos a tener colores. Pues nunca se calcula si va a ser algo fresco o innovador. O sea, nosotros sabemos. Lo único que sabemos es que pues listo, sabemos que alguien no lo ha hecho, ¿cierto? Pues eso es lo único que sabemos. O sea, y a que sea pues tan fresco y eso puede que sea una, que sea, que no sea mal, que sea bien malo y nadie lo escuche, ¿me entiendes? O puede que a la gente le guste. Yo creo que ese es el riesgo de sacar cualquier tipo de arte, ¿cierto? Y ya, ya es decisión de la gente cómo lo tome. Yo he recibido críticas buenas, he recibido críticas malas, como lo he recibido en todos los otros álbumes. Pues en cada uno tomamos riesgos, en cada uno nos arriesgamos a poner cosas nuevas. Pues ahí vamos. Este le ha ido muy bien. Este no creo que haya ningún tipo de críticas, ¿no? No, pero hablo yo de que si tú sacas tus creaciones, pues estás dispuesto a recibir críticas. Y te arriesgas y a la gente le gusta, pues estás ganando, estás bien. O sea, estás en lo correcto. Sigue confiando en tu instinto. En el caso de ustedes que producen este tipo de música, ¿no? ¿Dónde está el dinero más? ¿En el streaming? ¿En la tocada por la radio? ¿En YouTube? ¿Redes sociales? Es bien. También es bien, dependiendo de cómo te estés desarrollando tú. Hay artistas que venden muchos shows, pero en streaming no los escucha casi la gente. Pero en ese caso, cuando se venden, perdón, interrumpa. Cuando se venden shows, ¿el productor también tiene algo de las ganancias? No, 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 no. Pues me estás preguntando que, como un productor, me estás preguntando. Pues un productor no tiene las ganancias del show. Entonces, por eso te pongo el ejemplo. Como que de ahí parte ya a ganar como que el equipo también. Como que parte a ganar. Si es de streaming, pues obviamente. Si tú tienes cosas de streaming, pues ahí estás, ¿me entiendes? Como que eso es dependiendo del negocio que tenga cada persona. Y eso es muy relativo porque no todo el mundo, como te digo, no hay reglas para manejar ese tipo de cosas. De la vieja guardia, de los urbanos, ¿cuál es tu favorito? ¿A cuál tú admirabas? ¿Cuál era tu modelo a seguir? A mí me gusta mucho, pues, yo como modelo a seguir no he cogido ningún, como cantante hasta el momento, pero siempre he escuchado del reggaetón. Antes me gustaba mucho el toritito, pues, cuando cantaban. Me gustaba mucho Don Omar, la música vieja de Don Omar, me encanta. Pues yo creo que las leyendas, si vamos al reggaetón, como que todas las leyendas, pues, ni Yandel, cuando tenía sus temas. Tego, Calderón. Sí, Tego. No, es que hay muchos, o sea, sino que son los que todos conocemos, ¿me entiendes? Como que, y hay muchos más ahí atrás, Bicosí, que yo escuchaba y que fueron los primeros como álbumes físicos que yo compraba por ahí, Piratas, en la calle. ¿Tú consideras la música de René Pérez como reggaetón? Pues tiene cosas. Él ha hecho reggaetones. Yo lo conocí con dos reggaetones y después de eso fue haciendo sus cosas que le gustan más y se fue encontrando. Un artista, cuando sale con la primera canción, yo creo que apenas está como encontrando el sonido. Cuando empieza a sacar música y empieza a coger su fanaticada y ve qué es lo que le responde mejor, yo creo que ahí es donde se encuentra y se siente en una zona bacana. Y chévere para ser músico. Entonces, sí, él tiene reggaetón y puede que saque un reggaetón. Él sacó un reggaetón. Él no sacó un reggaetón con Bad Bunny, algo así. Él sacó un reggaetón con Bad Bunny hace poquito. Bad Bunny. Él hace de todo, sí. Bad Bunny, ¿qué tal? ¿Cómo lo calificas? Me parece muy fresco. Me parece un artista muy bueno. He estado con él compartiendo en el estudio y es muy creativo, bien enfocado. Me parece que lo admiro mucho, ¿me entiendes? Respeto mucho su talento. En este álbum de Balvin, Colores, ¿tú participas cantando con él en el tema verde? ¿Cómo surgió esa idea? Pues la idea surge en el estudio. Yo siempre he tenido referencias mías. Como que he tenido ahí canciones que le he dado a artistas. O cuando escribo canciones para otras personas, pues se las entrego con mi voz. Y ya después ellos llegan y las cantan. Entonces, siempre han escuchado por ahí mi voz dentro del estudio. Y esta vez él me dice como que, ah, vamos a hacer esta canción como que juntos. Y la cantas tú, las primeras barras y eso. ¿Qué tal? ¿Qué dices? Y yo como que, sí. Pues por mí no hay problema, ¿me entiendes? Y como que, pero siempre era como que ese mito dentro del grupo. Como que, hey, es verdad que eso va a pasar, que no va a pasar. Y cuando ya empezó a pasar y me invitó al video, yo como que, ah, ahora sí es en serio. O sea, ¿qué quiere decir entonces que te vas de gira con él también? Me imagino, cuando ya pase la pandemia. Pues si la canción estará en el tour, pues me imagino que estaré con él. Igual yo siempre lo acompaño cuando yo puedo. Siempre lo acompaño a las giras y siempre estoy con él por ahí. Igual, vibras lo hicimos en el tour de energía. Cuando él estaba haciendo el tour de energía, montamos el álbum de vibras. Yo me pegué en el tour de Estados Unidos y me fui con él. Entonces yo me imagino que el próximo tour estaremos también juntos haciendo música. ¿Te gustaría tomar en serio la cantada? No me gustaría tomarlo tan en serio porque no es algo que yo vaya a entregar un 100% a él. ¿Sí me entiendes? Me gustaría que la gente como que se disfrute, como yo me lo estoy disfrutando, sin encajonar nada de lo que yo estoy haciendo. Y si vuelvo a salir por allí con otra persona, pues está chévere. Pero no esperar mucho de mí como un performer, como un artista cantante. Bueno, tú que has estado tan apegado a J Balvin, imagino que viviste esa etapa difícil de él, de la depresión. ¿Cuán importante fue tu apoyo en ese momento? Pues estar ahí, yo creo que simplemente estando ahí mostrándole que estoy presente, como lo he estado muchas veces profesionalmente en su carrera, pues que también estoy ahí como un pana. Igual él y yo podemos estar hablando de algo del álbum y a las dos horas estamos hablando de la familia, de nosotros, pues como de amigos. Entonces siempre hemos tenido como una amistad. Uno nota cuando los amigos están de cierta manera y uno pues actúa frente a eso y uno toma una posición bacana. Pues yo soy menor que él, él siempre ha sido como un hermano como que mayor, como que en esta carrera. Y pues cuando llegan esos momentos son como que demostrar ese apoyo a esa persona que ha sido como un líder. Buen amigo Balvin, él te contará de que yo fui el primero que lo entrevistó aquí en Miami cuando iniciaba su carrera. También conozco a Fabio desde muchos años atrás. ¿Qué viene en camino Sky? ¿Proyectos que estén en la puerta? Hermano, estoy haciendo un EP, estoy tratando de, pues como durante estos momentos que estamos todos dentro de casa, se me hace difícil llegarle a los artistas y tenerlos en el estudio, pues estoy tratando de montar algo en lo que cabe. Estoy también, sigo haciendo nueva música con Balvin, estamos montando nuevas cositas que van a salir pronto. ¿Y qué te puedo decir? Muchos juntes, buenos nombres, como siempre. Y nada, pronto por ahí se van a escuchar. Bueno Sky, ha sido un gusto conversar contigo de música urbana. He escuchado mucho de ti y sé que te queda un camino muy largo por recorrer de mucho éxito. Claro que sí. Muchas gracias, hombre. Y gracias por el rato y que así sea. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!